Y el duelo llega al Palenque, la FENAPO este sábado 4 de octubre. Sin lugar a dudas es un exitoso grupo de música mexicana fundado por el cantante, compositor, bajista, productor y arreglista Oscar Iván Treviño y el acordeonista Dimas López. Ambos músicos comenzaron como un dueto tocando en el restaurante de los Padres de López, ubicado en Roma, dentro del área de Tamaulipas y Texas, sobre la frontera de México y Estados Unidos. Y este sábado 4 de octubre llegan a San Luis Potosí para compartir y promocionar su nuevo disco Libre por Naturaleza, del cual se desprende su cuarto sencillo El Amor de Nosotros. Así que ya lo saben, tienen una cita en el Palenque de la FENAPO este próximo sábado 4 de octubre. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com Conéctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.